¿Qué pasa con Milo? se duerme, literal, encima de mí. Y pues tampoco estaba tan flaquito, ¿eh? Uy. A veces me estreso como un poquito, y sobre todo cuando tengo que cortar esa olla, porque me ando haciendo un ceviche de quinoa, y ay, como te chilla el ojo. Es la primera vez en toda mi vida que preparo quinoa, y en ceviche, no mames, qué deliciosa me quedó, alguien quiere venir a comer conmigo, tiene demasiados. Según yo sí me quedó súper bien. A ver. Ya me puedo casar. Oigan, ando un poquito triste, porque faltan cinco días para mi cumpleaños, y entonces no organicé nada, y ya no sé qué hacer, y ya valió verga. El plan original era ir a la casa de Puebla, donde pasé año nuevo con Juanjo y todos mis amigos, pero el pedo es que ya no es muy tarde para organizarlo. Y no sé si ustedes me conozcan lo suficiente, pero yo no soy mucho de ciudad. A mí no me gusta, la verdad, ni siquiera vivir en la ciudad. Yo por mí viviría en el bosque toda la vida, pero pues ya valió verga. Y creo que lo que voy a terminar haciendo es salir de fiesta, como todos los fines de semana, acá, y ya, maldito plan de la verga. Yo quería ir al bosque. Y lo hacemos todo el rato. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Vamos a la calle. Ay, andando para estos brotes, mijo. Ay, no, 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 no. Juanjo me sacó y me dijo, ah, está chispeando. Está chispeando. Está chispeándole, ve. Está chispeándole, ve. Valentino, pan y vino, peso ocho kilos. Ay, qué guay piñongo. Es mi puta imaginación o las historias, ay, pues hazte pa allá, pues cómo te la aviento si no te quitas. O las historias otra vez se escuchan de la verga. Ya instalé, desinstalé. No sé, ay, no, a mí me odia. Pongan mucha atención, mis queridos satelucos, porque mañana voy a estar a las 7 de la noche en Plaza Satélite en la apertura de la nueva tienda de Levi's. Entonces, ahí los veo. Oigan, ¿y qué estado? Yo bien desaparecida, Cati, en las redes sociales del Instagram. Jesús, Dios mío, perdóname. Pero es que yo no sé qué pasa. Yo no entiendo qué pasa. Bueno, yo también soy una mamada. Siempre uso puros lisos, colores bien darks, porque soy un murcielaguito. Oye, Milo, salió el enfoque, mira. Qué perrón te ves. Mira, qué bonito. Un avión. Mira, qué bonita. Una llama. Mira, qué bonita. Una palmera. Mira, qué bonito. Unas fotos de mis vacaciones. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Estoy súper maquillada porque acabo de regresar de grabar Meowtime. Creo que al parecer mi bocina se escucha todavía de la verga, pero pues ni modo, no le entiendo ya. Instale... Pero... Oigan. Bueno, pues quería recordarles que hoy a las 7 de la noche voy a estar en Plaza Satélite con mis amigos de Levi's en su nueva tienda. Entonces, ahí nos vemos, chiquitos, no falten. Gracias.